Hola, hoy quiero compartir con ustedes cómo podemos elaborar este chalequito para nuestros hijos o para uno de adulto. Yo lo voy a hacer para una presentación que tiene mi hijo en el colegio, se debe disfrazar de mesero. Entonces lo voy a hacer pues de la forma más sencilla ya que es para un disfraz. Como base he tomado un esqueletico de él que le queda justamente a la medida, entonces voy a empezar a marcar el contorno, el largo. Le he medido desde la terminación del cuello hasta el largo que deseo en la parte de atrás del chaleco. Bueno, entonces acá voy a marcar el largo de la parte trasera del chaleco. Voy a marcar los hombros tal cual están en el esqueletico. Voy a marcar la sisa así grande porque igual es para un chaleco. Al hacerle el doblez me va a quedar mucho más ancha. Y aquí voy a marcar el cuello de la parte de atrás. Bien, en este momento entonces ya tengo el molde de la parte de atrás. Lo estoy elaborando en lino. Como ustedes pueden ver ya tenía doblado porque voy a sacar la parte de atrás entera sin ninguna costura en la mitad. Entonces he doblado la tela para hacer de una vez el molde, perdón, la parte derecha y la parte izquierda de una vez sin hacer unión de costuras. Entonces después de tener el molde marcado lo vamos a cortar. Y con este mismo molde de la parte de atrás vamos a marcar la parte de adelante. Yo un truquito que tengo es que lo que utilizo para marcar no es tiza, utilizo jabón, jabón del que utiliza uno para bañarse. Entonces cuando ya esa pastilla de jabón se coloca bastante delgada, entonces es lo que yo utilizo para marcar. ¿Por qué? Porque esto no me mancha la tela, no me suelta polvo dañino para mi saludo, ni me marca las manos. Y pues siendo jabón es muy fácil de retirar con el lavado. Bien, entonces ya marqué la parte de, ya tengo el molde marcando la parte de adelante, entonces acá lo que voy a hacer es doblarlo así para hacerle la abertura de enfrente. También teniendo la tela doblada. Voy a hacer acá, voy a marcar de forma falsa acá el largo de la parte trasera y de aquí voy a sacar estos picos. Que son los picos de la parte de adelante de mi saludo. Bien, acá como pueden ver hacia el doblez hice, saqué una tirita que es lo que voy a utilizar para pegarle los botones si desean hacerle ojal y botón. Entonces ahora, perdón, ahora solo me queda cortar. Bien, voy cortando acá, lo hago con mucho cuidado porque la tela está doble. Esto que estoy cortando acá es el piquito que les digo que dejen para lo que va a ser el cierre de adelante, la parte de los botones de mi chaleco. Entonces le voy a, ya después de cortar todo esto, nos vamos a la máquina a coser. Yo lo voy a hacer con una puntada normal, si se tiene la overlock o fileteadora, pues se le hace un fileteado después de haber ya unido todo a nuestras partes. Entonces se le hace un fileteado, si no, entonces se le coloca un zigzag en una, si tenemos una máquina familiar. Entonces vamos a unir todo esto, esta parte del cuello le voy a hacer un pequeño doblez y acá adelante también. Bien, igual en la parte de abajo le voy a hacer el dobladillito normal, a las puntas también le voy a hacer el dobladillito normal. Entonces después de que ya no quede así no coserlo, allá nos vemos. Bien, acá ya está cosido nuestro chaleco, yo no le voy a hacer ojales, le voy a colocar los botones solamente para cerrarlos, se los voy a colocar falsos, o sea voy a unir una parte con la otra para cerrar mi chaleco. Como le queda bastante anchito, entonces se lo puedo retirar con facilidad sin necesidad de soltarle botones. Entonces acá le voy a colocar los botones, ustedes pueden colocar el número de botones que quieran, yo en este momento le voy a colocar solamente tres, queda mejor presentado con cuatro botones, pero pues en este momento vuelvo y les repito, yo solamente voy a colocarle tres. Bien, aquí estoy colocando mis botones. Lo estoy haciendo con mucho cuidadito para no ir a pinchar el bebé. Y voy a remachar después de haber metido la aguja y el hilo las veces que crea convenientes, entonces remacho costura y ya doy por colocado ese botón. Sigo colocando botones, voy a colocar el primero y el último para después poder colocar el del medio y tener más o menos una medida exacta. Yo compré para esto un lino bastante económico, ya pues que es para un disfraz, pero si lo vamos a hacer para, no sé, para una reunión, para entonces, pues ya podemos comprar una tela un poquito de mejor calidad y hacerlo pues con mucho más detalle, ¿sí? Hacer unos dobladillos bien hechos, hacerle una buena fileteada, hacerle al frente el espacio para los ojales y colocarle los botones, pues de forma mejor presentada. Todos estos bordones, estas costuras que nos quedan así sopladas, eso, planchándolas, planchándolas se les da una mejor presentación. Ah, yo acompañé, como es para mesero, entonces acompaño el traje con un corbatín que también lo hice con la misma tela. Tengo un video también por ahí de cómo hacer de forma fácil este corbatín, realmente eso sí no tiene mucha ciencia. Adicional, a diferencia del video que tengo, lo único que le coloco aquí adicional es un hilo caucho para que vaya sujetándolo por debajo del cuello de la camisa. Ya estoy colocando aquí mi tercer botón. Entonces, ya está prácticamente terminado mi chaleco. Ahora...